Es para mí un gusto acompañarlos desde nuestro campus, ubicado al sur de la ciudad de Cali. Hoy hablaremos de la maestría en ciencias biotecnología. Nos acompaña Aram Joel, director del programa. Este programa es en modalidad de investigación. Pero antes de que Aram Joel nos cuente todo acerca de la maestría, quiero invitarlos a que nos envíen sus preguntas a través de nuestras plataformas Facebook Live y Webinar. Aram, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias Carlos. Bienvenidos todos. Bueno, expliquémosle a nuestra audiencia Aram en qué se diferencia la maestría de ciencias biotecnología con la maestría en biotecnología. Claro que sí. La maestría en ciencias biotecnología es una maestría que tiene la modalidad en investigación. Ese es su principal diferenciador, el énfasis que se hace en la investigación. Por tanto, los estudiantes que están interesados en esta deben contar con el 100% del tiempo para realizar investigación. Deben ser aceptados por un grupo de investigación de la universidad y desarrollan un proyecto que finalmente culmina en la publicación de un artículo científico. Le quiero contar a nuestra audiencia que una de las fortalezas de esta maestría, de la maestría que dirige Aram Joel, es que cuenta con múltiples espacios y laboratorios para desarrollar la investigación. Contémosle un poco a las personas que nos están viendo de qué espacio se trata y qué papel cumplen dentro del programa. Claro que sí. La maestría en investigación se apoya en el espacio físico que se ha desarrollado en la universidad de ICESI, donde contamos con aparatos de último nivel, por ejemplo, un fermentador, un purificador de proteínas, todo lo necesario para producir biología molecular. Por tanto, estos equipos son insumo primario para esta maestría en investigación. Pero además de los equipos, Carlos, quiero comentar que el grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales está calificado como A1. Es la calificación más alta que tiene Colciencias. Por tanto, los investigadores de la Facultad son de muy alto nivel y son precisamente los proyectos científicos que ellos proponen y lideran, a los cuales ustedes, los interesados, van a venir a apoyar. Bueno, ahora, la maestría es en modalidad de investigación, pero yo creo que hay muchas personas como yo que en este momento me estoy preguntando qué líneas de investigación de la biotecnología se ven en la maestría o se trabajan en la maestría. Claro que sí. Las líneas de investigación son biotecnología agrícola, biotecnología farmacéutica y médica, biotecnología ambiental y biotecnología industrial. Los profesores investigadores de la universidad, de la facultad, cubren todas estas líneas de investigación. Quiero contarle a nuestra audiencia, y esto es algo muy importante, sumado a todo lo que Aram nos ha contado, que también es muy importante, el tema de los espacios, el tema de las líneas de investigación, pero además la maestría cuenta con el apoyo y el respaldo de unos aliados. Contémosle un poco a la audiencia quiénes son estos aliados. Sí, nosotros contamos con aliados como la Fundación Valle del Lili, CIDEIM, el CIAT. Por tanto, investigadores de estos centros que son reconocidos a nivel internacional son también directores de la maestría en investigación. Por tanto, ustedes como aspirantes pueden tener contacto con estos investigadores y trabajar en líneas de investigación que se desarrollan en estos centros que son de punta mundial. Pienso yo, o sea, si yo estoy viendo la transmisión, a mí me gustaría saber, por ejemplo, a qué profesionales les podría, o sea, podrían ingresar a la maestría y en el tema de investigación, en el campo de la investigación, ¿cómo los puede proyectar? Claro que sí. La biotecnología es una de las líneas de investigación más interdisciplinar que existe. Por tanto, tenemos profesionales que vienen desde la parte de salud como bacteriólogos, microbiólogos. Tenemos también ingenieros de alimentos, ingenieros químicos, químicos, biólogos. Realmente hemos tenido una gran variedad de perfiles. La proyección en investigación del programa está desde su principio pensada en dar las bases para la gestión de la investigación, tanto desde la concepción del proyecto como el desarrollo científico y finalmente, ¿cómo se reporta, cómo se escribe un artículo científico? Aram, de las personas que nos están viendo, estoy seguro que hay muchas que se quieren inscribir en este momento a la maestría. ¿Qué requisitos deben tener esas personas que nos están viendo y que se van a inscribir ya? Claro que sí, una muy buena pregunta. Es un punto muy importante. La maestría pide como requerimiento presentar un examen PAEP y obtener un puntaje mayor a 500 puntos. Pero más importante que esto es poder contactar primero a los posibles investigadores que hacen una investigación que sea de interés para ustedes. Ustedes pueden encontrar a esos investigadores en la página web de la universidad, en la página de la Facultad de Ciencias Naturales y también en la página web del programa de maestría en biotecnología, en ciencias biotecnología. Allí hay un link que los lleva hacia las investigaciones que se están desarrollando. Entonces, la idea es que los aspirantes puedan consultar allí las líneas de investigación, contactar al investigador principal y empezar a indagar sobre las posibilidades que hay en estos proyectos. Estos proyectos pueden, en muchos casos, cuentan con financiación externa. Por tanto, allí hay diferentes oportunidades. Una vez se tenga esto, se debe hacer una entrevista con el director para aclarar dudas, para saber exactamente si ya ha sido aceptado en un grupo de investigación y guiar en el camino. Es muy importante que esto quede claro, ya que este es el requerimiento principal para entrar a la maestría en ciencias biotecnología. Bueno, pues, por lo menos yo tendría mil razones para estudiar una maestría acá en ICESI. Por ejemplo, que somos la tercera mejor universidad del país, según las pruebas AVERPRO 2017, y que somos la mejor universidad en Cali. Pero ahora, ¿tú qué le puedes decir a nuestra audiencia por qué la maestría en ICESI? La maestría en ciencias biotecnología de la Facultad de Ciencias Naturales. En este momento, la facultad es joven relativamente a nivel del país, pero ya se ha situado entre los grupos de investigación A1 de Colciencias. Esto habla muy bien de la calidad de la investigación que se desarrolla dentro de la maestría. Esto pienso yo que es uno de los principales factores para unirse a esta maestría. Además, como tú lo mencionas, de los resultados del aprendizaje activo, la maestría, por más que sea en investigación, también tiene unas materias que hay que cursar y se sigue el mismo modelo de aprendizaje activo que ha sido tan exitoso en otros programas. Esto soportado con la infraestructura de la universidad, con los equipos que ya hemos mencionado, y también con los que se han logrado obtener mediante proyectos financiados por entes externos que han gestionado a los investigadores de la universidad. Aram, contémosle un poco a nuestra audiencia cuánto dura la maestría y cuál es la malla curricular. Sí, la maestría en Ciencias de Biotecnología es un programa de dos años, cuatro semestres. La planeación del programa es, desde el primer semestre, se espera que las personas que ingresan ya tengan unas bases de conocimiento de los seres vivos. Por ejemplo, haber cursado materias como Biología Molecular, Biología Celular, Microbiología, en sus carreras de pregrado. Por tanto, el primer semestre de la maestría arranca ya en materia, viendo bioinformática, viendo genómica, viendo laboratorio avanzado de biotecnología, que corresponde a la guía que hacen los tutores, los directores de tesis, con los estudiantes. Entonces, posteriormente se pasa a proteómica, genómica, y se toman materias selectivas. Luego, en tercer semestre se empieza a trabajar en tesis uno, y en tesis dos, perdón, en cuarto semestre se ve tesis dos. Bueno, Aram, muchas gracias por habernos contado todo acerca de tu programa. Te confieso que me gustó mucho el tema de los espacios, me gustó mucho el tema de los respaldos que tiene, con los que cuenta la maestría, y el enfoque que tiene hacia la investigación. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los invito a que revisen entonces los perfiles de los investigadores, los contacten y también me contacten a mí con las dudas para buscar esa posibilidad de entrar a la maestría en investigación, ciencias biotecnología de la Universidad de ICCI. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a que nos visiten en la página web www.iceci.edu.co. Allí encontrarán toda la información que necesiten.